Nos vamos a contar con el Dios vivo, aleluya Señor, aleluya Corral, aleluya, mirando como a Él, aleluya Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, bendice tú mi Señor, bendice tú mi Señor, bendice tú a tu iglesia, bendice tú mi Señor, así es Señor, a las siervas, Padre mío que al igual que habrán, Dios me la gloria te creamos, aleluya, toda nuestra vida, todo nuestro caminar, no sea parte de tus caminos, que al igual que tu sierva habrán, Dios mío, nuestros hijos, nuestra mujer, Dios mío, tus promesas, nuestra familia, la tierra que tú nos has dado, sea todo lleno de fe, sea todo bendecido por tu mano, sea todo Dios mío, rey de la gloria, bajo tu amparo, bajo tu bendición, que podamos ver todos los días las estrellas de los cielos, la arena del mar, que podamos ver todos los días, mi Señor, Dios mío, la descendencia bendita del Señor, Dios mío, porque vendrá un día también, que el Señor nos pedirá que ofrendemos lo más preciado, y ahí va a estar nuevamente esta promesa, ahí va a estar nuevamente hermano, hermano, nuestra promesa, puesta prueba, pero también veremos, como el bendito Señor nos bendice, y diremos, no nos ha bendecido mano de hombre, no nos ha bendecido el hombre, no nos ha bendecido, el que supuestamente le da un día provisión, no, porque nos ha bendecido el Dios del cielo, el Cristo de poder, el Cristo de poder, el que nos ha llamado, el que nos ha establecido, el que nos ha dado la promesa, hoy día ore usted, hermano, y pida al Señor y bendiga lo que el Señor ha de hacer mañana con usted, bendiga eso, bendigamos eso, y adoremos con esta alabanza a nuestro Dios, aunque no pueda me deseo, eres real en mi corazón, Cristo yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque creeré en ti, aunque creeré en ti, aunque creeré en ti, aunque creeré en ti, en el mundo ac doctors, pero siempre creeré en ti, no dejaré yo sofrer, yo creo en ti, como creeré en ti. ¡Aquí estoy, Señor! 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 ¡Eres real en mi corazón! ¡Aquí estoy, Señor! 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 Pero una cosa tuvo que creyó que podía ser posible, así el Señor está anunciando para ti esta noche, que tú creas que es posible conmigo, que tú creas que es posible conmigo, que tú creas que yo soy un Dios salvador, no condenador, que si he venido a ti te he llamado porque yo quiero salvar tu vida, no perdí, aunque tú y todos los demás digan lo contrario, el Señor dice yo he venido a salvar tu vida, he venido a levantarte, no a derrotarte, he venido a traer refrigerio en la amargura, ya pasó la hiel en tu vida, a él le dieron de beber hiel y consumió hermano, para que vosotros no consumáis hiel, sino que haya gozo en tu vida siempre, aleluya, gracias Señor, este pueblo si cree hermano será tremendo lo que vamos a hacer, porque todas estas son gotas hermano, que caen del cielo, son gotas que caen, imagínense cuando caiga la lluvia abundante, aleluya, hay que prepararse para eso, gracias Señor, gracias damos esta noche, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, pero si usted se va a ir de aquí váyase creyendo, que no sea 24 horas, 48 horas, gracias Señor, gracias Señor, gracias... usted cree que Abraham lo vería a uno mismo, pero creyó, creyó que el Señor traería una multiplicación como las estrellas de azahar, está hablando de los seres espirituales, ni siquiera estaba hablando de Israel ni estaba hablando de usted y de mí Amén 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 Él provocó que nuestros hermanos fuertes en su casa. Él provocó que llegase la palabra. Uno piensa que esto es al azar. Uno piensa muchas veces que ella es una determinación personal de venir. Estamos tan equivocados. El Señor provoca a todos los cosas. Porque tiene un propósito grande como el Señor. Amén. Quiero terminar diciendo esto, hermano. Quizás usted, el Señor lo ha traído adelante. Porque usted mismo lo usará. Amén, sí, Señor. Amén. No se lo irá a buscar al Señor. Él pondrá palabra de vida en usted. Para que vaya a decirle al otro el Señor de esta llamada. Amén. Porque quiere cambiar tu vida a nuestra hora. Amén. Al drogadicto, al alcohólico. Aleluya. Amén. A la agredida, a la maltratada. Amén. Aleluya. A la que para ellos es un reto de Dios. El Señor lo usará a usted. Y usted llevará el refrigero para ellos. Sí, amén. Qué hermoso es eso. Amén. Porque el día que me lo dijeron a mí, quizás estaba igual que usted diciendo sí, amén, pero no creía tanto. Pero al transcurrir el tiempo me he dado cuenta que Dios me ha gozado para llevar el refrigero para nosotros. Amén. La paz. Amén, Señor. Dios quiera que el próximo domingo nos encontremos de nuevo. Amén. Los maltratados. Los maltratados. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Que el Señor le pase, Señor de amor. Amén, Señor. Le bendiga grandemente. Amén, Señor. Y despídase de su hermano. Amén. Por ese amor que Dios nos da. Amén. El amor del cielo. Amén. Un amor eterno. Amén. Un amor que nos permite vivir en su presencia. Amén. 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 Aleluya. Que Dios bendiga a este varón también. Amén, Señor. Aleluya. Y lo haga libre del alcoholismo. Amén. Y lo haga libre de sus pesadas. Aleluya. Lo haga libre. Si él cree, el Señor lo puede hacer libre. Amén. Como yo creí un día y fue libre también. Amén. Así él puede hacerlo también. El Señor lo bendiga mucho, hermano. Amén. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y amén. 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 es aquel que mi vida cambió, rey de reyes, señores, señores, es aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, señor de señores, es aquel que mi vida cambió, rey de reyes, señor de señores, es aquel que mi vida cambió, rey de reyes, señor de señores, es aquel que mi vida cambió, rey de reyes, señor de señores, es aquel que mi vida cambió.